Esculturas e imágenes en diferentes estilos y formatos forman parte de las más de 100 piezas de la exposición H.R. Giger, Solo con la noche, del artista suizo que se volviera famoso por su participación en la película Alien. La exposición se montó en el que fuera el hotel más lujoso de México en la primera mitad del siglo XX y alberga una combinación de diferentes colecciones, volviéndola una exposición única. Bueno, lo que me llama la atención de la exposición es que trajeran tantas obras de este artista, realmente yo desde que estudié diseño industrial, ya tiene un rato que terminé la carrera, siempre me impresionó su trabajo y la verdad es que yo desde que dijeron lo van a traer compré los boletos en preventa y estoy muy emocionada de venir. La muestra abre con una línea de tiempo de la labor artística de Giger, seguido de una enorme sala de esculturas que espera a los visitantes, resaltando los muebles que realizó de manera autofinanciada para la película Dune y que David Lynch rechazara cuando se hizo cargo del proyecto fílmico. Uno de los platos fuertes de la exposición es su trabajo en la película Alien, resaltando la escultura Necronom de 2.2 metros de largo, colocada en el centro de la sala que también alberga a Alien Head, la cabeza de la criatura que se exhibe después de muchos años guardada en el Museo H. R. Giger. Yo pues empecé, bueno conocí a Giger a través del ambiente del octavo pasajero y pues ya a partir de ahí empecé a ver sus obras y había algo que me llamaba mucho la atención, no sé qué es, pero porque está muy variado, de repente ves Baphomet, ves Aliens, ves como estas estructuras, como estos engranes, no sé, es una sensación muy especial, muy obscura.